¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal estáis mis barbillásticos? Y aquí estoy con un nuevo juego que salió ayer, aunque ya estaba en forma de beta durante bastante tiempo. Por fin lo tenemos aquí, es free to play, o sea, es gratuito, y lo podéis encontrar en las plataformas de Playstation 4, Xbox One y PC. Y próximamente, todavía no se sabe la fecha, pero sí que llegará, Nintendo Switch. El juego es Doubles, creo que sí que se dice así, intrépido, Doubles. Y bueno, pues es un juego estilo Monster Hunter, donde es una mezcla de estilográfico parecido al Fortnite, donde tenemos un pase de batalla, donde tenemos una tienda, y bueno, pues tenemos ahí varias cositas, pero bueno, los combates son tipo Monster Hunter, con gente que va añadiendo, jugando, y haciéndolo los monstruitos. ¿Vale? Este vídeo es simplemente para enseñaroslo un poquito, un combate, pero mi intención es jugarlo online, en directo, con la gente que quiera jugar. De hecho, como es un juego que está en Epic, ¿vale? Usa la cuenta de Epic, la misma que la del Fortnite, y podéis añadirme a través de, por ejemplo, amigos de Epic, amigos de Xbox One, amigos de Xbox One, invitaciones de grupo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De hecho, ahora mismo, uno está jugando, mira, Luigi Shotgun está jugando a Fortnite, Civis Torek está jugando a Doubles, y Ben Gengar está en línea. Tiene crossplay, se puede jugar en PlayStation 4, se puede jugar en Xbox One, se puede jugar en PC, y además, lo que es el crossplay, puedes jugar entre ellos, los de PC, los de PlayStation 4 y Xbox One, puedes jugar entre ellos, y supongo que cuando salga Nintendo Switch, también podrás jugar ahí. ¿De acuerdo? Como veis, tenemos el apoyo al creador. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene una tienda, tiene un pase de batalla, y es muy parecido al tema de Fortnite las tiendas, ¿no? De hecho, el apoyo al creador, el código ese que es barbillicia, es mi código de Fortnite. Es mi código de Fortnite, que también vale para aquí. Aquí tendríamos lo que es la... Antes de empezar un combate, aquí tendríamos lo que es el pase de batalla, que no lo tengo todavía pillado, pero seguramente lo pille, que podemos encontrar varias cositas. Aquí, de hecho, puedo enseñarlo tranquilamente. Ahora no, en este vídeo no. Es... Vas haciendo cositas, vas cogiendo piezas... Bueno, es un pase de batalla sencillito, tiene 50 niveles. Es sencillito, ¿vale? Bueno, hace gestos. Hace, bueno, hace de todo. Esa... Viene, pues, ítems para armas, skin de armas, skin también, creo que hay skin de equipación... Bueno, tenemos aquí distintas cositas, ¿vale? Que podemos ir encontrando. Bueno, pues nada, chicos. Eso lo podemos poner ahí. Luego tenemos lo que es la tienda. Es lo que es la tienda, que... Que, bueno, pues la tienda lo que veremos es... Bueno, aquí es para conseguir platinos. Si veis, ponedlo de apoyar a un creador. Si queréis ponernos con este juego y comprar cositas, podéis usar mi código de apoyo al creador, que es barbilla y cía. De hecho, podemos... Le das aquí. Te dice el nombre que quieras poner. En este caso, vamos a poner barb... Si ponemos uno que no existe, como ahora... Vamos a poner, yo que sé, este... A ver si me deja aceptar. Nos dirá... No sea con el control creador, por favor, comprueba. Este no existe. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner barbilla. Opa. Barbilla. Barbilla. Y... Cía. Este es el mismo código que uso para Fortnite, ¿eh? Aunque nunca lo he puesto. Aceptar. Aceptar. Ahí, de esa forma, ya tendríamos. Lo he aceptado. Y ya que como estoy... Esto es un creador que está aceptado, pues ya podríamos coger cositas, ¿de acuerdo? Podríamos coger distintas equipaciones. El kit del zorro. El kit del zorro que viene. El kit del estilo de menudo. A ver, déjame mirar una adquisita. Viene... Lleva la máscara de comporta símbolos del infame clan de morio de sangre. Incluye transmutación de casco, tela, estandarte, animación de planta, el estandarte, vengala y emblema. Bueno, no está mal. Son platinos. Luego, distintos precios de los platinos. Esto es un kit de bienvenida. A cinco euros. Te da para comprar el pase de batalla. Te dan un emblema. Te dan mil de platinos. Un gesto exclusivo, suministros y células. ¿Vale? Eso es un kit de bienvenida por cinco euros. Te dan el pase de batalla. Si no, el pase de batalla son nueve euros. Bueno, pues nada, chicos. Os explico. Ahora voy a echar una caza. Estoy jugando en la versión de Xbox One. Puedo jugar también en Xbox One de PlayStation 4. El PC no lo ha probado. Voy a echar una caza, ¿de acuerdo? Que este vídeo va a ser mirando un poquito estas cazas. A partir de ya, al igual esta noche ya, sino a partir de mañana, voy a estar jugando en directo. Con la gente que quiera jugar conmigo. Voy a estar una temporada jugando porque el juego me está enganchando hasta que me aguante. Seguramente será... Aparte del contenido, será por las tardes. A ver, voy a días que voy a estar por las tardes. A las seis de la tarde. Otras veces voy a estar a partir de después de cerrar. Avisaré en el canal. Avisaré cuando esté y seguramente usemos el Discord. Cuando vaya a avisar, pondré la dirección del Discord para que podáis coger invitaciones y entrar. Y estar conmigo charlando. El juego tiene chat de voz, pero no va muy fino. No va muy fino, ¿de acuerdo? Y de verdad, chicos, tenéis que probar el juego. Es free to play. Y aunque puedes comprar cositas, yo de momento no he comprado nada. Y estoy disfrutando como el que más. Vamos a hacer una... A ver, déjame... Vamos a hacer uno así. Vamos a hacer este. ¿Vale? El charrot. Vamos a hacer el charrot. Venga, vamos allá. Y nada, chicos. Tienéis para hacer... Vas haciendo misiones. Una pequeña historia. Por aquí, por el pueblo. Aquí te va mandando, por ejemplo. Vamos a hacer aquí unas misiones. Tenemos aquí una misión. Y el que te va a vórtice en eso de para encargar los objetivos que Kant te ha dado. Tengo... Me falta solamente alcanza nivel 10 de Slayer. Tengo un nivel 8. Y fabrico un equipo de una armadura con una asistencia de 275. Esperad un dientito. Vamos a... No. Espera. Vamos a abandonar... Vamos a abandonar cacería. Y lo que voy a mirar es... Mejorar un poquito mi armadura. Que creo que pueda mejorarla. No estoy seguro. Creo que sí que puedo mejorarla. Vamos a mejorar la armadura que llevo. De fuego. A ver. Me pide dos, me pide dos, me pide dos. Vamos a mejorar esta. Vale. Vamos a mejorar esta. Vale. A nivel 4. Vamos a mejorar, por ejemplo... A esta. Y aquí a nivel 10. Para... De cazador. Vamos a mejorar al máximo que pueda. Ahí. Y... Vale. La tenemos ahí bien mejorada. Luego tenemos aquí, por ejemplo, equipamiento. Te va dando... Por ejemplo, ahora mismo tengo distintas en armadura que llevo. Distintos efectos. Porque las armas y las armaduras puedo ir mejorando. Y ponerle distintas transmutaciones. Bueno, transmutaciones para cambiar el aspecto. Mejoras y demás. Y las mejores pues me van dando distintas habilidades. Que puedo usar. De acuerdo. El combate se lo iremos explicando según vayamos avanzando en el juego. Y aquí ahora simplemente vamos a hacer el combate. ¿Vale? Y lo dicho. Este vídeo es para que... Seguramente. Seguramente. De momento, como el juego me engancha, mañana estaré a las 6 de la tarde. Esta noche no lo sé porque... Tengo un poquito... Tengo mala la gata. Ya tenemos que... Hemos estado ingresando en el veterinario. Y tenemos que ir por la tarde a verla. A ver cómo está. ¿Vale? Está... Es viejecita. Es viejecita. Y... Y... Y bueno. A ver cómo está. ¿Vale? No quiero... No quiero... No quiero adelantarme acontecimientos. Hasta que el veterinario no me diga como nada. Ella está bien. Veremos a ver. No quiero adelantarme que... Que llevo muchos años con ella. Vamos a hacer un chat rock. Hemos muchos años con ella y de momento pues quiero estar. Voy a... Que tengo la cámara... La pantalla grande para jugar. A ver qué. Bueno, pues eso chicos. Hoy por la tarde lo difícil. Al igual por la noche un ratito. Pero mañana... ¿Mañana qué es? Hoy qué es? Miércoles. Miércoles, 22 de mayo. Mañana jueves a las 6 de la tarde voy a estar jugando. Todo... A partir de las 6 de la tarde voy a estar jugando. Si alguien se anima... Yo encantado de hacer tal. Podéis añadir como amigos... Por Epic. Buscáis barbilla y tía. Tendréis que encontrarme. O en Neidra. Ponte los códigos en... En la descripción. Pero vámonos a... Ir ahora. Venga. Vamos a... A combatir. Y bueno, por el estilo de juegos... Hay varias armas donde podéis cambiar los estilos de juego. Tipo Monster Hunter. Vas jugando ahí. Vamos a zarpar. Que nos falta un minuto. Nos falta un jugador. Bueno. Ti, ti, ti. Aquí vamos a mirar con el equipamiento. Esto es lo que llevo. La verdad es que el juego me ha sorprendido para bien. No había probado la beta. No había probado la beta. Pero me ha sorprendido para bien. Y mucho. Y mucho. Tirirí... A ver si el Pine Azazel... Le da. Vamos, hombre. Que vamos a... Jolines, macho. No llevo arma de hielo. Vale. Que es la que le haría... Le haría un bonus de daño. Sí que llevo armadura ígnea. Me protejo bien. Pero de hielo no tengo. No tengo. Llevo espada. Porque es la calma que más estoy usando ahora mismo. Pero he probado también el martillo. Iré probándolas todas, poquito a poco. Por eso quiero estar en directo con vosotros. El juego, yo les digo... Gratuito. Tiene para muchas horas sin tener que pagar. Luego, si os gusta, podéis hacer el pase de batalla o compraros distintas cosas en la tienda. Que hay bastantes cositas en la tienda. Si queréis usar mi código, Barbilla y Cia, que además, lo ha usado hace poco. Pero este lo usó el otro día en Fortnite. Un suscriptorio. ¿He usado el código? ¿Me podrías saludar? Por supuesto que sí. Si usáis el código, os mando un saludo especial. Y este saludo es para... Lo tengo aquí a punto. Tengo aquí porque si no el nombre es complicado. A ver si podéis pronunciarlo bien. Deni Winnie. Deni Winnie. Espero que lo haya pronunciado bien. Si no, te lo voy a repetir. Deni Winnie. Un saludo muy grande. Un abrazo. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por... Por usar el código en Fortnite. Barbilla y Cia. Deni Winnie. O Den Winnie. O sea, no sé si lo he pronunciado bien. Espero que sí. Y muchísimas gracias por usar el código. Que creas que no. Pero me ayuda. Me ayuda. Es una forma de apoyar un poquito el canal. Voy a bajar un poquito el volumen al igual del juego. Ahí. Porque al igual está muy alto. No lo sé. Lo que sí que voy a bajar Yol también. Para que no esté tan alto. Venga, vamos. Cuidado con el fuego. Y ahora. Acentrados, eh. Hay que estar centraditos. Ahora sí. Espera. No nos vamos a meter en la lava. ¡Vuala! La voy a decir a meter a las siete vidas. En fin. Tiri. Vale. A ver. A la cámara a veces. Venga. Por aquí. Vale, bien, bien, bien. Vamos a... Tenemos para usar... Eh... Aquí las... Tenemos distintas habilidades que tenemos para encuestas. Ahora estoy usando... Bueno, he puesto el escudo. Ahora voy a usar aquí... Llevo una especie de farolillo que me da distintas habilidades, ¿vale? En este caso me da... Tengo que cargar un escudo. Y también este... Estas perecitas que se levantan. Voy a esquivar. Aquí vamos a... Aquí vamos a... A ir a coger un poco de aire para subir el farolillo. Y también me sube la vida. Bien. Mmm, mmm. La verdad es que el juego me ha sorprendido para bien, ¿eh? Miren a ver si os gusta el estilo... El estilo Monster Hunter. Venga. Vamos a poner esto aquí. Según donde vamos... Vamos rompiéndole zonas. Vale. Ahora aquí. Nos vamos a meter... Aquí. Y vamos caminando con él. Para... Para que no nos queme, ¿vale? Y pegando, por supuesto. Así. Él va girando. Y nosotros... Cuidado. Que me he puesto demasiado. Esa... He ido hacia donde no era. Ahí. Estamos aprovechando todo el daño. Mientras hace este ataque. No está mal. A ver. Cuidado ahora. Salimos de ahí. Vale, 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 vale. Voy a poner fuego ahora. A ver. Venga, vamos a aprovechar ahora. Vale. Vamos a aprovechar aquí... Que estamos cerquita. Vale, un poquito. Es como una especie de avispas. La lanza piedrecitas. No le hace mucho daño, pero... Sí que le va... Hombre, todo suma. Todo suma. Lo tengo a nivel 1. A ver. Tiriri. 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 A ver, esto cómo va. Vamos a usar esto. Que esto no lo he usado nada. A ver, espérate. Estoy intentando... Ahí, ahí, ahí. Estaba lanzando un... Lanzando una especie de... De... De misilitos. Estaba probando ahí. A ver, tiriri. Vamos, vamos. Antitiem. La almora que llevo es muy apropiada para él. Ah... Espérate. Vale. Vale, genial, Edu. A ver, vamos a ver si te voy a quedar ahí a Eder. La verdad que el juego me gusta. Es gratuito. Tiene para horas. Tiene para muchas horas. Y mira, te voy a quedar aquí. Vamos a... A usarlo. Vale. Eh... Supongo que había ido por aquí. Tiene para horas. Tiene para pasarlo bien con los amigos. A ver, si te gusta, ya te digo. Si te gusta el Monster Hunter, pues este te tiene que gustar. Salvando las diferencias. Tiene muchas cosas. Tiene cositas diferentes, ¿vale? A ver. Vamos a meternos ahí con el escudo. Y también... Con esta. Vale. 250. Vamos consiguiendo logros. Que te van dando misiones. Vamos a intentar si podemos cortar la cola. Vamos a surcar hacer la cola. Ahí está. Vamos rompiendo zonas del cuerpo. Guau. Vamos a hacer... Se ha cabreado. Esto ahora... Eh... Lo que hace esto es... Añade un 30% más de daño cuando está cabreado. O un 15% cuando no está... Así que... Lo que pasa que... Vamos a... Que no... Pasa que... Que es cuesta pegarle cuando está... Vamos a ponerle un escudo. Vamos a aprovechar ahora. Venga, va. Que ha caído. Que ha caído. Venga, 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 venga. Esa ha estado bien. Esa ha estado muy bien. Buah. Espérate. Venga. Cuidado con el fuego. Cuidado con el fuego. Vale. Bien, 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 bien. Buena. Bien, bien. Esas son zonas que van rompiéndose. Vale, bien. No es... Y nos van dando cositas. Con el segundo las rompemos. Ahí está. Vale. Bueno, pues ahí simplemente era un combatito. Que tenemos ahí, ¿no ves? Ahora mismo estaban jugando dos de Xbox One. Y uno de... Creo que de PC. Tendría que salir de PlayStation. Tendría que salir el símbolo, creo. Ahora como tengo... Estas son las bonificaciones que van dando. Por haber matado al bicho. Luego, si tienes el pase de batalla. Te dan una bonificación. Esta, en este caso. Bonificación de pase de cacería de élite. No lo tengo. No lo tengo activado. Por lo tanto, no está tachado. Vale. Y bueno, pues vamos a ir consiguiendo ítems. Vamos mejorando... Vamos mejorando... Armaduras, armas. Y eso nos permitirá avanzar en las misiones. Y nos permitirá avanzar en el juego. La verdad que el juego está muy bien. Para jugar en... Estoy mirando a ver si se puede... Supongo que sí. Que se puede jugar también solitario. Digo yo. Porque hay algún logro que dice de jugar solitario. Mira. Núcleo de Strayer de plata. Me han dado bien. Estos son... Pues... Mejoras y demás que le puedo poner en las armas. Vamos a abrir todo. Mira. Cielo de Furia. Mira, por ejemplo. Cielo de Furia y Basivas 2. Aumenten momentáneamente la velocidad de ataque al esquivar el ataque de un vegemón. ¿Vale? Cielo de incondicionante. Esto es oponerse las armas. Aumenta la creación del aguante y las armaduras. Otorga salud al romper un parte de un vegemón. ¿Vale? Está bien. Ti, ti, ti. Bueno. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias. Vamos a dejar este pequeño vídeo para avisar de que mañana estaré a las 6 de la tarde jugando. Espero con la gente que se anima a jugar porque es gratuito. Lo único que no lo hay para Nintendo Switch. Todavía. Todavía. Yo estaré jugando en online. En directo. Y espero... Bueno, online claro. Es lógico. El juego está... En directo. Todo el que quiera jugar conmigo. Invitaré a todo el que quiera jugar conmigo. También avisar que si queréis... También vale para Fortnite. ¿Vale? También vale para Fortnite. Pero si queréis... Apoyar a... Me queréis apoyar. Tenéis. Y queréis comprar algo del juego. El código. Barbilla y Cia. Ese es el código mío. Tanto de Fortnite como de este juego. Y bueno, pues si lo hacéis os mandaré un saludo especial y os meteré en la lista de amigos para jugar habitualmente conmigo. Porque... Bueno, pues es una forma de agradecer. De hecho, si lo hacéis y queréis jugar... Me decís... Me enseñáis en Twitter o lo que sea una imagen de que lo habéis hecho. Y seguramente pues miraremos de qué dar y para jugar. Y un saludo especial como le he dado a Deni Winnie. Espero que lo haya dicho bien. Que le mando un saludo especial desde aquí. Adiós. Y nos vemos mañana. No sé si estaré esta noche. Ya sabéis que tengo que ir a mirar cómo está mi garita. Ahora mismo está ingresada en el veterinario. Y veremos a ver cómo... Tengo que ir a ver qué me dicen y cómo está. ¿Vale? Una ida. Adiós. Adiós. Gracias.